Una chavala y un padre, un mítico padre pijín, que tiene dinero a tope, por la noche se transforma y esas cosas. La luna nos transforma, tío. Acuéstate, msi, la noche es peligrosa. Vaya padre. Yeah, 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 yeah. Acuéstate, msi, la noche es peligrosa. En el parque la luna refleja sombra en la valdosa. Sos la soledad por la que me sobro sobre libreta. La tranquilidad de un parque oscuro y el calor de un peta. La oscuridad refleja en ti una gran metamorfosis. Te hace aumentar la variedad de drogas y de dosis. Psicosis mental para encajar en la discoteca. Concretamente con qué tienes la noche completa. Venga, los dracos disminuyen tus hermanos, intereses vanos. No hay preocupación por ti. Yo pasé de drogas duras, mi educación en la calle me enseñó a respetar y a formarme como en sí. Así que sí, tienes huevos, sube aquí. Tu pantilla no puede ayudarte, esto es un tú con trap. Raperito de bling bling, viniste contra la esfinge. Y finges, ese es tu fin, tu culo ya no es virgen. La luna llena, llena de sentimientos a este crío. Hay hienas que se ríen, pero al otro lado le río. No pueden alcanzarme, se ríen por envidia. Yo sigo con mis frases, mis rayadas, mi familia. Yo sigo con mis frases, a este crío. Hay hienas que se ríen, pero al otro lado le río. No pueden alcanzarme, se ríen por envidia. Yo sigo con mis frases, mis rayadas, mi familia. La luna transforma a una niña buena en una loba. Que se deja asomar por droga y por estar a la moda. Abre sus placas patas para atracar tu cartera. Acabará borracha, perdida, tirada en la acera. Esperando a un príncipe y el príncipe. ¿Dónde está? En principio su príncipe solo quiere follar. Después ya veremos si sigues creyendo ese cuento. Donde el beso final tiene el poder de detener el tiempo atento. La niña triunfó por saber tocar el instrumento. Del hombre y demostrar mucho talento. Está lloviendo y llego a casa mojando su cuerpo. Sabiendo que el camino de la fama es lento. La luna llena, llena de sentimientos a este crío. Hay hienas que se ríen pero al otro lado del río. No pueden alcanzarme, se ríen por envidia. Yo sigo con mis frases, mis rayadas, mi familia. La luna llena, llena de sentimientos a este crío. Hay hienas que se ríen pero al otro lado del río. No pueden alcanzarme, se ríen por envidia. Yo sigo con mis frases, mis rayadas, mi familia. La luna transforma a un padre de familia fable. En el rey de la disco y de la pista de baile. Salta, baila y bota con la coca en el bolsillo Pero regaña a su hijo por fumar cigarrillos Ey, la noche es joven y no piensa desperdiciarla Observa a las chicas con falda, solo apoyado en la barra Tiene un plan, esas niñas pueden ser mis fans Controlando sus respuestas con tragos de diazepam Ey, guapa, te invito a lo que quieras Esa chica acabó borracha, tirada en la acera Su príncipe azul acabó siendo un viejo verde Que dejó abandonado el cuerpo de esa niña inerte Adiós